Hola, bienvenidos a otro tutorial. Este tutorial es de tamales mexicanos de berejas. Los ingredientes para la masa. 3 kilos de harina para tamal, 1 y medio kilos de manteca de cerdo, 2 litros de caldo de pollo, 4 cucharadas de sal, 12 cáscaras de tomate verde, media taza de agua, una cucharada de bicarbonato de sodio, una y media cucharada de tequesquite en polvo, 60 o más hojas de tamal. A mí con esta receta me salieron 60 tamales medianitos no tan grandes. Los ingredientes para el relleno de los tamales de queso son 10 chiles guajillo, 1 cuarto de queso cotija, 1 cuarto de queso blanco o asadero, 2 cucharadas de orégano y 2 cucharadas de sal de mar. Lo primero es que vas a limpiar tus chiles guajillos. Después los vas a poner a remojar en agua caliente que empiece a hervir y una vez suavizados los vas a pasar a tu licuadora o a una mezcladora y le vas a agregar el orégano y la sal de mar. Lo vas a poner a que se integre todo muy bien y se haga una pastita. Además del queso asadero, yo usé el queso sandrita. Es muy bueno buscarlo, lo encuentras en cualquier súper. Lo voy a despedazar y lo voy a poner encima de mi mezcla. Voy a desmoronarlo y lo voy a volver a procesar para que se forme una pasta lo más terza que puedas. Vas a reservar esta pasta porque esta pasta realmente es la que vamos a usar para los tamales de queso, tal cual te va a quedar. Esto te va a quedar así. Ok, entonces ahora vamos a hacer los ingredientes para el relleno de nuestros tamales verdes. Vas a necesitar 15 tomates verdes, 4 chiles verdes, cuarto de cebolla, un diente de ajo, 2 cucharadas de sal de mar y 2 pechugas de pollo cocidas. Vas a poner a cocer en el agua tus tomatitos con tus chiles. Ya sabes que la cantidad de chiles depende de cómo te guste el picor. Vas a formar una salsa con el resto de los ingredientes. Las pechugas de pollo las vas a poner a cocer normal como siempre y vas a apartar el caldo de pollo para que lo utilices en la masa de tamal y también para hacer un poquito de mole que después vas a ver cómo lo vamos a formar. Ahora, para los ingredientes del relleno de mole es medio kilo de mole almendrado, media tablilla de chocolate de mis abuelita, una y media taza de caldo de pollo y el pollo de cebrado al gusto. Vas a formar tu mole, ya sabes, primero el mole lo pones a freír con un poquito de aceite, le agregas el caldito de pollo, lo muevas y el chocolate. Esta es la manteca de cerdo, es kilo y medio y te voy a enseñar mi harina para la masa de tamal. Esta la encuentras en cualquier molino. Aquí en Jalisco no son tan especializados, pero en otras partes de la república sí. Si no la consigues, compra tu harina de tamal en el súper. Que diga harina para tamal, tiene que ser especial. Vas a poner aparte a remojar, a hervir tus cáscaras de los tomates que usaste para tu salsa verde y el tequesquite. Es muy fácil conseguirlo en los mercaditos de tu localidad. Aquí lo que encontré en el mercado Corona. Aparte, cuando tengas ya hirviendo aquello, vas a lavar tus hojas de tamal y las vas a poner a remojar. Yo les pongo encima la piedra de mi molcajete para que tenga peso y queden bien sumergidas. Y se suavicen. Entonces vas a poner en el recipiente de tu batidora la manteca. Es muy cansado batir la manteca para los tamales, pero he encontrado que con la batidora es muy fácil y te queda el mismo resultado. Nada más tienes que batir y batir hasta que veas que toma esta consistencia clara y a punto listón como esta que ves aquí. Y si te notas está un poco esponjada y también está más blanca de lo que estaba en un principio. Ve agregando poco a poco la harina y mete tus manos. ¡Estoy extraño! Entonces, amasa, amasa, amasa hasta que veas que vas deshaciendo los brumos. Ve agregando poco a poco la harina para que veas que vas controlando la consistencia de la masa de tus tamales. Ese es mi papito. Mira, esta es la consistencia que te debe de quedar de tu masa. Si te fijas está como esponjosa y cae, pero si notas que tiene todavía un poco de grumos, se los vas a quitar. Nosotros a veces le agregamos un poquito de consomé de pollo en polvo, pero le puedes ir agregando también nada más la sal. Acuérdate que tus tamales, la masa debe de quedar ligeramente saladita para que tenga muy buen sabor una vez que esté cocido. Acuérdate de ir probando tu masa. Tienes que fijarte que el sabor esté agradable, ligeramente saladito como te digo, y vas a tener tu caldito de el tequesquite, procura que ya no tenga tierrita, le vas a agregar el bicarbonato, vas a mover ligeramente, pero en cuanto esté haciendo espuma, lo incorporas a tu masa. Esto va a ayudar a que tus tamales queden esponjaditos y deliciosas. Esta es la consistencia que debe de tener tu masa. Cuando pongas una bolita de masa en tu vaso de agua y flote, tu masa estará lista. Entonces, pon a un lado tu masa y todos tus demás ingredientes, porque ha llegado el momento de armar todo. Entonces tenemos la masa, la pechuga de pollo deshebrada, bueno son dos, la salsa verde, el mole y la pasta roja de los chiles guajillo con queso. Mi mami te va a enseñar como armar el tamal. Vas a poner una cucharada grande o una cucharada mediana, según te guste a ti el tamaño de tu tamal, a nosotros nos gustan medianos. Extiendes ligeramente y pones una cucharada de mole, el pollito, pon suficientes y los vas a hacer para familia, pero si son para vender, ponles un poquito menos para que te rinda. Y envuelves ahí doblando y doblas la punta hacia arriba. Vámonos a agarrar el siguiente tamal. Lo mismo, vas a poner una cucharada de masa ligeramente extendido y la pasta del tamal de quesito. Así. Cuando queda cocido este tamalito queda así como medio revueltito, enrojecido, muy rico. Mi mamá hace esta técnica, como que pega la masa primero y mete ahí un poquito sus dedos como para fajar la hoja del tamal, cierra y dobla. Vámonos con el otro sabor. Vas a poner otra vez una cucharada de masa, una cucharada de salsa verde. A nosotros nos gusta que tengan bastante chilito, entonces es una cucharada grande de salsa. Su pollito y envuelves. Igual, la misma técnica, como que pegas un poco la masa y fajas ahí. Doblas y mira cómo se ve por arriba. Ahorita mi mamá nos va a enseñar. Oye mami, muchas gracias porque siempre nos ayudas en los videos. ¿Ya viste? Vamos a preparar nuestra olla para cocer los tamales, la vaporera. Tiene agua y al fondo una moneda. Esta técnica la hacía mi abuela y también muchos mexicanos para saber que la olla no necesita más agua. Cuando suena la monedita sabes que hay suficiente agua. Si deja de sonar hay que agregar más agua porque se secó el fondo de tu olla de tamales. Vas a poner la rejilla de tu vaporera y encima hojas de tamal acomodadas nada más a que tapen el fondo de tu olla. Entonces una vez acomodadas vas a empezar a acomodar tus tamalitos. Generalmente para llevar un orden y que sepas en dónde queda qué sabor. De un lado se ponen los de un sabor y del otro lado otro. Una vez llenes el primer piso te puedes ir como en periférico en segundo piso. Cuando termines tu primer capa forras con hojas y te vas al segundo piso. Este es nuestro segundo piso. Una vez terminado vuelves a forrar todos tus tamales con las hojas de tamal húmedas que quede todo bien cubierto. Ya nos estamos preparando para cerrar la vaporera. Una vez esté cubierto vas a poner un paño limpio y húmedo así. Viendo que quede bien un fajadito por las esquinas y vas a tapar y vas a coser con las indicaciones que ahí te puse. Así es como quedan tus tamalitos. Este es el de queso. Te va a encantar. Es receta de mi mamá Luisa, de mi abuelita y ha pasado de generación en generación. Es una delicia. En verdad pruébalo. Este es nuestro tamal verde. Me encantan los tamales verdes pero los que hace mi mamá creo que sí son los mejores. Esta receta te va a gustar. Ya sabes comparte y te voy a presentar los tamalitos de mole húmedos y deliciosos. Suscríbete.